Vais a flipar con el armario nuevo que me he hecho. Ni Victoria Beckham. ¿Lo flipas o no lo flipas? Ya veo que mi nueva caja fuerte te gusta. ¿Qué pasa? ¿Que hay una fiesta o qué? ¡Sabía que te gustaría! Se mira pero no se toca. ¡Suscríbete al canal!